¡Hola guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y su canal. ¡Ven para presentarte! ¡Yo puedo presentarte! ¡Bienvenidas una vez más a nuestro canal diario de una mamá primeriza y de una hija primeriza! ¡Mamá! ¿No quieres estar aquí? No. Es súper inquieta. En fin, les debo la actualización de los 18 meses, me parece que es la que les debo. Sí, creo que sí. Bueno, otra vez, bienvenidas una vez más a mi canal diario de una mamá primeriza. En esta ocasión, chicas, les traigo mi experiencia o un story time, como le quieran llamar, de la guardería de mi Elena. Así que, comenzamos. Debido al cambio de casa que tuvimos en un tiempo, intenté meter a Elena en guardería porque yo me iba a meter a trabajar en las mañanas, en un salón de belleza, ¿no? Iba a seguir por mi cuenta en las tardes. Una amiga muy querida me consiguió beca por el DIF. La verdad que fuimos súper bendecidas. Y metí a guardería a mi hija, que entró a maternal. Le compré todo lo que necesitaba, la mochilita. Les voy a decir más o menos los costos. No voy a decir el nombre de la institución, pero sí voy a decir los costos. La colegiatura era de $2,600 pesos. Y a mí, con la beca del DIF, nos salía en $1,550. O sea, que nos bajaban como $900 pesos, más o menos. Y al entrante, la verdad es que gasté como $700 pesos de toda la lista que me dieron. Entre ellos eran libros para colorear, cajas de conos, cajas de desinfectante de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Que en total hicieron como $700 pesos. Estamos hablando de que ya con todo y beca, yo pagué $1,600 más $700. Pagué más o menos $2,300. Ajá, $2,300 más o menos por ahí. Aparte, tuve que pagar un seguro escolar de mi hija, que $200 pesos más. Estamos hablando ya de $2,500. Y comprarle una mochilita. Dejémoslo en $2,500 es lo que más o menos gasté. El video no es para hablar de lo que gasté, sino para hablar de que la verdad para mí, la guardería no fue lo mejor para mi hija. A lo mejor no elegimos la mejor institución. Yo me guié porque me la recomendaron muchísimo. Desde el primer día, el primer día el evento entró muy bien, muy, muy bien. Al segundo día era cuando ya no quería ir. Lloraba muchísimo. Al tercer día y cuarto se me enfermó. Y al quinto día ya era un llorar desde el momento en que nos subíamos al carro en la mañana hasta llegar y al ir por ella. Y la verdad era una angustia tremenda. La institución tenía cámaras, pero cambian la contraseña constantemente por cuestiones de seguridad. Eso yo lo entiendo totalmente. Pero yo sí me sentía un poco angustiada porque me dieron una contraseña, intenté entrar y pues resultó que no era esa la contraseña porque la cambiaron, ¿no? En fin, motivos de seguridad. Yo soy una mamá muy histérica, aprensiva, como le quieran llamar, pero sí estaba un poco angustiada. Se nos atravesó el fin de semana y para empezar la siguiente semana, Elena ya era totalmente no quiero ir y no quiero ir. Obviamente no habla, todo lo demuestra llorando. Así que ese día se quedó llorando y yo por fin intenté, por fin logré entrar a verla en las cámaras. Pues no lo hubiera hecho, chicas. Sufrí demasiado al ver que mi hija se la pasaba llorando desde que la dejé hasta que fui por ella. Yo miraba cómo andaba detrás de las maestras, detrás de las maestras, literal. La maestra iba para allá y ella la seguía y nunca la cargaban, nunca le daban un abrazo, nunca era un cariño. Porque la vi, sí la vi bastantes veces al día. No me quedaba ahí pegada, pero sí la vi varias veces y siempre pasaba lo mismo. Nunca vi que le pusieran un poco de atención, en fin. Yo sé que a lo mejor ellas trabajan así. Es un colegio en Montessori. A lo mejor ellas trabajan así, pero la verdad es que... Yo siento que en vez de tratar de incluir a mi hija con los demás niños, lo único que hacían era que la aislaban y la dejaban llorar sola. Así que imagínense ustedes la angustia que yo sentía por ver a mi hija así cuando nunca, nunca la... Todo bien. No sé cómo les ha ido a ustedes en las guarderías de sus hijos. Las que ya los tienen en guardería, cuéntenme un poquito de sus experiencias. Si es normal que los dejen llorar de esta manera. Yo entiendo que mi hija esté muy, muy apegada a mí, pero la verdad es que no. Era un sufrir total, tanto de ella como mío. Al segundo día de la segunda semana, o sea, en martes, la llevé y pasó lo mismo. Llorando desde que nos subimos al carro. La bajé y al entrar a la escuelita y cerraron la puerta, de tanto llorar, se cayó y se golpeó la cabeza. Yo, súper angustiada, las maestras nada más la llevaban de la mano, pero nunca la revisaron ni nada, o sea. Nunca la revisaron que por el golpe estuviera bien o lo que ustedes quisieran, ¿no? Yo por ese momento ya estaba en una negativa de que yo ya había hablado con mi esposa, a lo mejor la saco. ¿Por qué está renegando, mi amor? Cuando uno juega no debe de renegar. A lo mejor la saco, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, lo que más me dolió fue en uno de esos momentos cuando la maestra le dijo, no te puedo agarrar. Así, con esas palabras. Yo entiendo, chicas, que como les digo, a lo mejor es la manera que ella me dijo, es que nos tienen prohibido que los carguemos, ok. Yo entiendo, pero de ahí a hablar con esa firmeza que ni siquiera uno les habla, hoy no. En ese momento le dije, ¿sabes qué? Me voy a llevar a mi hija. La agarré y me fui. Me fui directo al trabajo y decidí sacarla. Yo no sé si me apresuré, yo no sé si no soporté. Lo que ahora sí sé y estoy segura es que no era la institución adecuada para mí, para el tipo de mamá y el tipo de crianza que ella y yo llevamos. En una de esas veces que yo le comenté a la maestra que como estaba la niña, que lloraba mucho, etcétera, me dijo, es que usted no la tiene que cargar en su casa, no le tiene que hacer tanto caso, se tiene que separar de su hija para que ella se pueda acostumbrar más fácilmente a la guardería. Cuando me dijo eso, yo lo primero que sentí fue una actitud negativa y le dije, ¿sabes qué? No. Con mi crianza y conmigo como la trata en casa, ustedes no se deben de meter. Yo no sé si estoy mal, pero se los juro que yo sigo mi instinto y mi instinto me dijo que esa no era una buena institución para mi hija y para mí. Así que por lo pronto la di de baja, estamos en casa, yo dejé el trabajo que tenía por las mañanas, la verdad es que ni más rica ni más pobre, hasta ahí no voy a decir nada más. Muchas gracias a mi amiga que me dio la oportunidad. En fin chicas, voy a terminar este video aquí en esta locación, el refrigerador, porque se me acabó la batería del celular y tiene que estar conectado. Así que como les digo, yo le doy muchas gracias a mi amiga por conseguirme la beca, por darme trabajo, etcétera, etcétera. Estaba en otra situación que pues lo necesitaba más, ahora gracias a Dios, todo va mejorando y a lo mejor, como les digo, pues ni más rica ni más pobre. La verdad es que voy a seguir como estaba, con mis trabajos en mi casa, cursos de automaquillaje, etcétera, etcétera, sacando para la papa. Así que, pues en mi experiencia con las guarderías, les puedo decir que cuando vayan a buscar una guardería para sus hijos, busquen la mejor opción. La mejor opción, ¿y cuál es la mejor opción? Definitivamente la mejor opción es la que te haga sentir segura a ti como mamá, donde veas tú que a lo mejor tu hijo sí llora, etcétera, etcétera, pero que sí veas que... Que sientas la confianza, como mamás tenemos ese sentir cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Tú te das cuenta cuando a tu hijo lo tratan bien en algún lugar y cuando no. Así que, lo único que yo les puedo recomendar o en base a mi experiencia, mi hija está muy chiquita, tiene un año, 10 meses apenas, así que me puedo esperar todavía más, para meterla a la guardería, al maternal, así tienen que... Yo sé que mamás que no tienen otra opción, que tienen que trabajar, así que lo único que tienes que hacer es ponerte muy, muy atenta a qué institución vas a meter a tu hijo. No porque sea de paga, quiere decir que sea una institución 100% confiable o que los traten con el amor que uno los trata, así que, pues, vamos a terminar aquí este video. Espero en sus comentarios, yo sé que este tema a lo mejor puede causar un poco de controversia, enojos, etcétera, etcétera. Hay gente que defiende las guarderías, hay gente que no. En mi experiencia, esto es lo que me pasó, esto es lo que nos pasó, y la verdad es que yo no quiero ver sufrir a mi hija, yo no la quiero ver llorar, y lo que yo necesito es dejarla con una persona que la trate bien, que le den un poquito de amor, yo entiendo que no son sus hijos y no los van a tratar tal cual, pero al menos que los traten con el respeto que ellos como seres humanos merecen. Y pues bueno, ya porque me estoy poniendo muy, muy intensa, si quieren hablar un poquito más de este tema, hacemos un segundo video con todo gusto. Hasta aquí dejamos el video de hoy, mis redes sociales me encuentran como Diario de una Mamá Primeriza en Facebook e Instagram, y en Twitter estoy también como Diario de una Mamá Primeriza, ajá, así que ya en todas partes estoy como Diario de una Mamá Primeriza. Cualquier cosa, trabajos, colaboraciones, lo que me quieran mandar o regalar, es bienvenido, les dejo mi correo en la parte de abajo. Muchas gracias por ver y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Bye bye.